¡Hey! ¡Qué bienvenidos a un episodio más! Probando y comiendo taquitos Callejero ¡Mira! ¡Ale, ale, 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 ale a la mamá de su mujer! Pensé que veníamos a un barrio Pensé que veníamos encontrarnos malandreadas Pero no Una juventud Me da mucho gusto, carnal, ver Que hayamos a probar una comida Pero no la encontramos Sí, sí, es cierto Antes de comenzar Desde que veníamos Me comentaron que veníamos a probar Bandita, unos trompitos Pero no precisamente de juguete Que hicieron virales Unos trompos así, como los que se usan Como los saquitos de trompo Así grande, pero en pequeño ¿Por qué? Por la ansiedad de alguien De quererle dar un mordidón al trompo ¿A quién no se le ha antojado? Se puede decir que Lo hicieron más por novedad Muy buena idea, la neta A la persona que se le ocurrió Esa sí es una mente de tiburón, no como la del yogui Tengo mente de tiburón, perrío Pero Nos topamos con un inconveniente Y con una sorpresa, compadre ¿Cuál fue, Emilio? Que el día de hoy no se pusieron los trompitos Estamos ubicados en la calle Alabastro, compadre En la colonia San Bernabé Antes de llegar a la Loma Linda Estamos aquí sobre Estamos aquí sobre Sobre el astro En el mercado de Martes Donde se ponían en un puesto Los trompitos Pero el día de hoy No estaban Este es el pinche globo Que le ha dado vuelta El planeta que le ha dado vuelta Se llama Terracio Ese es el globo Terracio Ese es mi compadre Pero ya sabe todo Ya todo lo que viene aquí Estoy cimblando Toda la guía rojiva Mi compadre Eh, carnalito Pues bueno, entonces Pero, compadre ¿Por qué no habrán puesto Los trompitos, carnal? Mira Sé que hay chismecitos, carnal Pero nosotros no somos Cuando él diga chismecitos Nosotros le decimos Cuenta, cuenta ¿Qué creen? Que hay chismecitos Cuenta, cuenta No puedo, carnal Pero si quieren Vayan ahí al Facebook Y pongan Se llama Este Trujillo ¡Cállalo! ¡No, no, wey! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Bueno, hay un poco ¡Qué escándalo! O ponganle chisme O ponganle chisme Y los trompitos ¡Sale! ¡Sí, llegó! ¡Sí, llegó! Ya llegó un trompito, perro ¡Ese es el trompito! ¡No te llevo bien trompito! Ya llegó uno Carnalitos Como saben Que venía mi compadrito El gran Jan Pues iba a hacer algo ad hoc Se iba a ver muy bonito Él con su trompito Pero, carnal ¿Qué crees? Que estaba cerrado ¿Qué? Los trompitos No, deja tú que esté cerrado Mi compadre la madre El problema es De que vamos a ver Un mercado Ahí sí le iba a decir ¡Chinga tu madre! Camilar Se me hace que vamos a tener Que traer al comandante Patillas, carnal Mira, si no traemos Al compadre ya Para que no se venden un trompito Estaría bien chingón Que alguien en el mercado Nos preste un diablito Wey, casi todos traen ¿Qué viene, perrillo? Alguien que nos preste algo Para pasear a mi compadre Estaría bien chingón Ay, güey Uno de esos estaría bien perro Es el juguete que necesitas En tu vida Tú, Ian Ah, estos de a Pepe, carnal Los famosos tacos de a Pepe, carnal ¿Se acuerdan del primer Del segundo video? Simón Porque el primero No eran los originales Estos son los tacos No Los de la máquina Estos son Los tacos de a peso móvil Sí, compadre Mira, compadre Mira, compadre Mira Eso de la etiqueta Neta, güey Esa no me la sabía Porque no me habían dicho Que ya habían puesto así De acá Compadre Es que nos dijeron Que vendían así a En los mercados Pero nosotros pensamos Que nada más en la mañana No cabían en el mercados Pues a toda la banda Que no tiene la oportunidad De ir más temprano Se pueden encontrar A mis compadres ¿Cómo se llaman los tacos así? ¿Los tacos de a peso? Sí Con madre Pero no son de a peso, ya Ya, no son de a peso Son seis taquitos por diez pesos, ya Eran siete por eso en aquel tiempo Ahorita son seis Mi papá le saca uno acá A este y hace más Hace una orden Hace otra orden más Cada año O cada año La van quitando Es que ¿Te acuerdas que dijeron Que ahí le vendían? Me imagino que mi compadre Va a ir surte Hace cinco pa' lonche, compadre Son para mañana ¿Verdad? ¿Lo vamos a probar ahorita? ¿Cuál está uno? Pues de una vez, carnal ¿Esto de qué son, carnal? Son de surtido Surtido ¿Y este? ¿Esto es de frijoles? Picadillo Mira, cuate, hay tres salsas ¿Qué traes de picadillo, carnal? ¿Tres de frijoles? Perdón, carnal Yo cumple cinco No, hombre, yo creo que con una se hace, carnal Bueno, mientras los gorditos Hablan y degustan De estos ricos taquitos Yo siempre dije Que no me habían gustado Pero dijiste que para botanear y algo así Exactamente Este clima Imagínate este clima Y luego estos taquitos Y todavía le metes más amor Y los calientas en el comal Y con un cafecito Bueno, estos taquitos Estos taquitos, carnal Con ocho huevos encima ¡Hijaos de la madre! Y un caldo de pollo Y un caldo de pollo, ¿no? Y un pedacito de mole Y volviste estos tacos en una malteada ¡Hijaos de la madre! Como la madre va Benden ¿A dónde va? No, ¿qué es lo que estamos haciendo? A ver, vamos a robarle uno aquí en la guillera Sí son los mismos Sí son los mismos ¿A dónde lo compran? ¡Hijos de chalomilla! Son como para Miguel Esa es la honcha del niño va Bueno bandito entonces inmediatamente acaba de cambiar Acaba de cambiar el tema De los microfonitos Digo los microfonitos Nos está regañando por lo que Voy a dejar con hambre En vez de los trompitos Va a ser probando toda la comida del mercado No más bien hasta donde lleguemos Estamos caminando O hasta donde nos de la vida Dale la vuelta y aparte Nos estacionamos tres cuadras más No hay pedo en la caminada hasta allá El pedo es la vuelta por los carros Lo bueno que yo me estacioné de que lado Ya caminé de allá para acá Hice hambre y ahorita ya voy de aquí para allá Matando el hambre Vamos a pagarle mi compadre Ya le pagó Mar Ya le pagó Vamos a darle mi gente Vamos a seguir rodando Compadre no es de lleno Es de la cansancia de las tres cuadras Que hemos caminado Lo hemos comido cuando ya andamos hasta la madre A ya ni le pregunte si se alcanzó Aparte de que el tramo está largo La calle está inclinada carnal Si es que tiene otro nivel de dificultad Está inclinada wey Y luego le digo que a mi me duele un chingo esta rodilla Me voy a ir caminando así wey Eso me favorece a mi compadre Pero como tengo pie más corto Pues se anivela con el piso perro Pero el perro va a ser ahorita que vengas de regreso Si pero voy a estar mal así Esto es Guille en mi mundo En el mundo de Guille Si perro Champurrado Bandita nos acabamos de encontrar Un oasis en el desierto Completamente con este climita Y avena de tres leches Este es un rico champurrado de pinole Y avena de tres leches Es que son tres dueños Son Pedro Clavel, lechera y leche normal Clavel, lechera y lechera normal Eso si me interesa Probamos uno y uno que gorditos Vamos a probarlo Nos puede servir dos vasos O de que presentación tiene Es este mismo Ah ok Bueno entonces deme más unos que Yo avenita Que sean dos y dos para probar más Dos y dos Si por favor No y uno gordo No porque No mi mundo No me gusta un chorro Quiero probarlo avenida Vamos a sacarle el champu Vamos a sacarle el champu Y ahorita con el frito Se antoja Pone una avenida para Para probarlo también Que bueno está De que es ese champurral Que está vendiendo ahorita Es de pinole De pinole Con este Lo único gordito Es que terminas con unas agrurotas Bien sabrosas Ah te creas ¿Neta? No no te creas ¿Sabes que es lo malo de la avena? De que Sin querer sale sin permiso Cupa esa mazacuata Nomás que Está muy bueno La neta a mi De los dos me gustó más El de la avenita A mi los dos Espérame Pero Ya se fue Dijo Lolita Yala Pero la verdad El de El de avena Me gustó más Pero siento que me van Para alagar Y este siento que El champurralito Como que lo puede Soportar más tiempo Y estártelo tomando Hasta el final Soporta panzón No está tan dulce No está tan dulce El color de lechere Compares Sí la neta que sí Porque la avena siempre Es blanco Así es Es carnalito Eh carnal No es con los dos Pero compares Nos acabamos de encontrar Al maestro Pedraza Compares La más lo vi Se me dejó bailar Un cumbión A huevo A mamá Compares Dale un sentito Contexto a la banda Es que no tenemos pareja Compares Yo no tengo pareja Ni las patas Ni quien no tiene pareja Las patas Dale un poquito De contexto a la banda De quien es el profe Alberto Pedraza Alberto Pedraza Compares La mera Pirinola Compares La música colombiana Está ahí Todo el estilo De la música colombiana Pero acá Con estilo chilango Compares Claro Pregúntale gordito Le toma el champurrada Y dice ¿Cuál música? No hombre Se le olvidó Oye Regresó a su niñez No De verdad Muy contentos Porque estamos otra vez Aquí A la vuelta Aquí en Monterrey Ya que venimos A hacer medios También otra vez Y nos tocó otra vez Que ustedes nos atendieran De coraza Y bien agradecidos Con todos ustedes Ya que A eso Venimos Y ahorita Vamos a cantarles En vivo Se formó el cumbión Y se formó el cumbión Estrellas Estrellas Ok Estrellas Vámonos Músicos Por favor No venimos Bien armados Vamos a hacer el cotorrelo Con el merca Carnalito Mira Ahí está el autobús El autobús No Como salga Aquí agarramos Unas zumbadoras Que venden aquí En el tianguis Un acordeón También que vendían Por la copeta vieja Pero ya ¿Quieres que le haga Segunda voz? No, ahora Vas 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 Vaya El sabes tocar la cordeta Y ahí está No hace falta otra No, 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 no 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 No, no No, no Se dice música de viento Ahí bailaba la nera soledad La noche llena de mi estrella Ahí bailaba la nera soledad Gran canero Con los chupos se van a parrandear Gran canero Con los chupos se van a parrandear Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo Muévela, muévela 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 Con los chupos se van a parrandear Ahí 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 Xabroso Xabroso Ahí 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 La letra baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro venas La letra baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro venas Pero baila con su machete Sus abarcas, su cochila y aguardiente Pero baila con su marillete Sus abarcas, su cochila y aguardiente De alemán, su hija y en la mano cuatro venas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Algo así, algo así. El camote lleva leche. Uno que quiera hablar serio. Hacer una gastronomía bien, no se puede con ustedes... Lo comen con un toque, ¿verdad? ¡Ohhh! ¡Ahhh! ¡No, no! El yogui agarre el camote seca y lo usa de pipa. Allá cuando pasan al camote, lo dicen... ¡Camote llamas! ¡Camote llamas! ¡Camote llamas! ¡Camote llamas! ¡Alberto Pedraza come! ¡Ya! Cuidate, Franco Escamilla. ¡Comparito! que es la misma calabaza que le echan al caldo que es la misma calabaza que le echan al caldo es calabaza más endulzada es calabaza que se come y esta es la calabaza que tiro al baño no sé cuál es la calabaza amiga la calabaza tiene pepitas y le echan al leche yo he visto que a la papa y esto es la que le echan al leche que opinas tu compadre que opinas no somos un chingo yogui estas viendo mira nomas ahi estan mis compadres de ritmo y sabor venimos carnal caminando y nos vamos aqui unas gorditas carnal si quieres yo te cuido mira gordo un banquito un banquito no 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 ellos estan echando chismesito ellos estan esperando el cofiche carnal yo creo que era el tambor de masa mis pedras jajaja con su ritmo y gordes jajaja no son gorditas cualquiera no son gorditas cualquiera carnal es que no me dejan hablar venimos caminando y nos topamos con un puesto carnal con gorditas toluqueñas como se puede decir a ver si es cierto aquí tenemos al experto al catador toluqueño Toluquito, directamente desde Toluca Que van a perder contra las poderosísimas águilas Vamos a ver qué tal Hola, ¿cómo están? No sé, en dialecto, o sea, viví allá, pero Sí, bueno, ya, ahorita ¿De qué parte son de Toluca? Nosotros somos de San Luis Mixtepec Ah, no, ¿son de Toluca? ¿Son de San Luis Potosí? Pero son de estilo Ah, son de estilo Toluca, hechos por San Luis Potosí Y saben a gorditas de estilo Monterrey Este, ¿qué precio tienen? En 30 ¿Les puedo preparar unas? Sí A ver qué tal, a ver qué tal ¿De qué son, de qué son, amiga? Tenemos de queso enchilada con papi Queso, de deshebrada, de chicharrón Y de rajas con papi Quiero carne, quiero carne, una de carne Que te den empachada, por favor Esos de deshebrada y esos de chicharrón De deshebradito, ¿cuánto más rica para ustedes, la verdad? Para todos los pisos están buenos Pero para ustedes, ¿cuál es la que más le gusta? De deshebrada Denme una deshebrada, no se diga más No se diga más ¿Qué? No se, eso va al educado el maestro también De ahí le vamos a dar, de ahí le vamos a dar Pero el maestro no quiere deshebrada, no le gusta deshebrada ¿De quién quiere maestro? Odia la deshebrada Sí, como tú odias el camote Le pedimos otra, no toco nada Dale, invítale una ¿De cuál quiere maestro? Una que no pique Una que no pique A ver, pregúntale Porque no alcanza Perdón Son las jubiladas Son como un bulte resindiente Una jubilada Pues le encargo otra Que no pique ¿Cuál? Una que no pique Unas jubiladas para todos ustedes Una ronda pareja Estos pedazos me acaban de dar una buena noticia Ni un guiso pica Ni un guiso pica ¿Cuál decidió ser el quesito? ¿Nosotros? ¿De carne? De carne De carnita, excelente Amiga, ¿ese guiso qué es o qué? ¿De cebrada? ¿De cebrada? ¿No acaban de decir? No, no lo escuché Es que no está en el video ¿Quién es que estar aquí en el video? ¿Quién es que? Madre No, me están hablando a mí ya yo Por eso Por eso Por eso los chisparos de la granja Por eso los chisparos de la granja ¿Ese no hay? Andamos grabando, compadre Y anda sobre el chisme de aquel lado ¿Quién es que hay un chisme de todo? Por eso no te quiso tomando ni pochis Ya está, pero ya está Ya está, yo me voy a ver tu pedraza Usted que Usted que Usted que Te estremeas el patilla Abelito, está más chido El yo vi Está más chido Abelito El pato, el pato Donald Bueno, mi gente Vamos a esperar a que salga la gordita Y ahorita regresamos Una hora después Ya nada más estamos poniendo las gorditas, compadre Para irnos Para probar e irnos Sí, carnal Taba falta muchos puestos Llámanos, llámanos, dale A ver, buen franqui A ver A ver, franqui, dale franqui Está bien caliente, me voy a quemar No, pues ni modo Si quieres jalar Así caliente Véngase, May Véngase para que También le saque el chamuco Pues a primera impresión A primera impresión Y si se parecen Las de Toluca normalmente es la carne Digo la carne La masa, le cortan con el cuchillo Ya le meten el guisado Normalmente Pero también hay de este estilo También hay de este estilo Pero son más comunes las otras Vamos a probarla Tú que eres día de Toluca, va Mordida machín, machín, machín Una mordida disquieta No importa, ¿Quieres jalar? Échale, échale Ah, está bien caliente No va a quemar Ya me quemé con el champurrado Este video yo lo edito Y tú cómele A ver Esto se ve caliente Sí, dale, chavo No va a quemarlo ¿Cómo va? Vamos a cerrar No es cierto Ustedes se lo comen frío ¿Querías padrote mamado, compadre? Es que mi compadre Es que lo veo Dale, dale, chavo André, chavo Dame tú Tú, chavo, anda, mira Es que esta técnica es la mordida No, nomás marqué línea, güey Para cortarte Así, no No sé De verdad Llevole charrón Este güey es el santo Si no la pierde, la empata Vamos a esperar unos 20 minutos En lo que se enfría No, dale de una vez 20 minutos En lo que se enfría Dale, dale, franquín Siempre dices Ustedes nada más comen y ya Ándale, güey Ay, hijito Órale Como una pieza de barrio De cuenta Ándale ¿Verdad? Esos que tienen ahí De queso no ya No, la gente es la masa Sabe diferente Sabe diferente O sea, nada más Donde estaba rojito Yo, la verdad Sí, sí, carnal Con todo respeto Que soy de Toluca Crecí allá No les daría El mismo estilo de Toluca O sea, son estilo Pero no saben igual Pues obviamente No van a saber igual, güey Porque cada No, y aparte Que cada quien Tiene su estilo, carnal No saben igual Pero no saben mal No, no saben buenas Saben buenas Pero no Yo probé la carne Porque yo probé En el pura masa Quiero probar Mira, aquí está el tenedor El maestro ya anda pidiendo Porque no le dieron, güey Gordo, suelte esa madre, güey Te vas a ponchar Ya me van a preparar la mía Ya me van a preparar la mía Esta de carne Ya ha pedido Una de carne Está bien, está bien Denle un pedacito No sean groseros, güey No, pero de esa no Ya está toda madreada Ahorita Una nueva Una nueva Sí, una nueva Excelente, entonces No quiero comer sus babas Está rica Está rica ¿Una rulita o qué? Pues sí, carnalito Ah, tarea de pelos, carnal Aprovechar que estamos aquí Con don Alberto Pedraza Y su Ritmo Y sabor Y su presión Y la diabólica Ya pensando que su micrófono Está mal Esperate, el grupo Ni está preparado ¿Por qué me dicen que una rola? No sé, carnal No hay espacio No, no hay espacio Bueno, ahorita se arma Una rola Pero bueno, mira Espérate Lo que preparan Ah, cabrón No le pegue No le pegue No le pegue No le pegue Ah, le está haciendo que la vaca Me voy a prender Cotorro, cotorro, cotorro Cotorro, cotorro Cotorro, cotorro Cotorro Cango, chango, chango Cango, chango Gato, gato, gato Gato pareándose Cómo le haces eso, jefe Cómo le haces Ahí traía Vende las cositas Con que los hace Creatividad Este es carrizo Esto es un carrizo Y cómo se acomodan Los dientes A ver ¿Usted puede, señor? Ah Solamente tienes que hablar por ahí Sí 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 No lo otro La madre La madre Ese se comió como 100 gatos, ¿no? Ese se comió como 100 gatos, mira Luisito se comió toda la piñata Con carrizo Igual que a los gatos No le gusta el agua Ese se comió como 100 gatos ¿Cuánto va a ser, jefe? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan los carrizo? 15 pesos Perfecto Ya está Vamos a darle Bueno, ya ahorita probamos bien toda la gordita Está buena, está rica Está rica Está rica Pero aquí Vende, vende estaquitos, carnal De carnitas Échame una orden, carnal Pura carnita, carnal Te dejaste venir ahorita por lo clásico Sí, carnal Sí, papá Es que pa' qué andas experimentando Exactamente Vente a lo seguro Pues mi copa era en caliente Ya vi ahorita que los da bien empachados A ver, pues yo quiero verlos, compa Y quiero probarlos contigo Yo también, carnal Yo también A ver, Alberto Pedrazo, checar también lo de acá Sí, esto también lo venden allá, don Sí, también lo venden Sí, son de carnitas Tacos de carnitas Uy, está bien buena la carnita, compa Es pura carne, güey Algo bello, eh Algo bello Un poema, compa Un poema, compa Y huele bien rico, la neta Ahorita le voy a chupar la mano A los que lo están haciendo los tacos Dale, perro, ahorita Sí, mero, compa Nomás sobaqueadas No pasa nada Para lo que van a durar La mera verdad Ah, compa Y Toño Van contra una tortilla, perro Mira, güey No mames ¿Eso está, compa Esa casa Así lo vendes, carnal O nomás porque es para nosotros ¿Qué es para ustedes? Ah, no se creen Así lo venden ¿Qué pedimos, oye? Aquí, don Grave, don Se los dan más chidos Ah, ok Grave La promoción aquí La señora La dame, por favor No, no se puede ¿Qué pasó? Oyes ¿Qué empachados? Traete salsa Traete salsa Traete salsa Pásame la salsa Producción 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 Don Pedraza Quiero que usted le saque El chamuco Échale Pues, al maestro Parece que no le gusta La salsa, perrillo No, sin salsa Sin salsa Ok Échale, maestro Aquí está el taco Bueno, pues No quiere el señor Pedraza Yo sí Yo me lo como por él Es que él no quería con salsa, perrillo Pero sí quería taco Por eso, pero ahí sin salsa Uy, está bien caliente, carnal Es que es la idea, compa Que venga así, güey A ver, gordito Más Más No, lo agarro de eso No, esto sí Uy, ay, gran Igual así, unos chiquiticos A ver, yo sí me quiero de este perro Yo sí me antojó Pura caliente de puerco Perro, ahí chabroso Pues, que tengo un poquito La producción no puede pagar los tacos, no Mmm Unos altos más picocitas, compa Ay, sí ¿Cómo ves? Este se me antojó ¿Está picosa? No, pero es lo que le falta Que pique un poquito más Gracias Pero está muy buena la carnita, güey Está muy buena Ah, qué hijos de la tinta Nada, con razones Están tan callados ¿A poco oíste picaron, perrío? ¿A poco oíste picaron? Ah, te te atoró A ver Dale a la huicho Dale a la huicho Dale a la huicho Dale a la huicho A la madre ¿Quieres jugar otro peca? Eso También perros ¿Qué tal está? La carne está bien rica, güey También sabrosos ¿Puede, compa? La verdad, bien rica, o sea Está bien buena la carne, ¿verdad? Está bien mejor que la de México Ya, eh Ya hablamos aquí en México Ya, pero allá que es el del DF No, si están bien ricas, carna La neta que sí La neta, la neta que sí Te lo juro que sí Vamos a seguir probando Entonces regresamos Vamos a seguir probando, mi raza Ahorita regresamos ¡Oh! ¡Qué guapo, mis piernas! Ya hemos llegado, su padre ¿No es que no llegó? Se regresó Sí, no No es que no llegué Estuve a punto de hacer lo mismo, eh Se quedó sentado allá A las gorditas Pero mi respeto es para allá Porque ya aguanto Ya no se pudo grabar mucho, anda Porque ya se juntó mucho la raza Estuvo un poquito tardado No traíamos mucha chance Pero la neta salió algo chido ¿Qué fue lo que más les gustó, gordito? Los tacos de carnita Fácil, así rápido Tacos de carnita Carnita y calabaza, compadre Carnita y calabaza Carnita, yo me voy a ver los tacos de carnita Yo, el dulcito de calabaza Terminando, güicho, ¿dónde andas? ¿El dulcito de camarón? No, gordito Eso es lo que traes al todo Ya acabamos del video Ya acabamos de grabar el video Disculpa a mi hijo Pero no puedo comer camarón Ah, ok A ver, agruen un espacio ¿Por qué? Al maestro, ¿qué le gustó más? Profe, ¿qué fue? De lo que probó El taco de carnita, el champurrado Híjole Es buena combinación también ¿Se comería juntos, sí, verdad? Sí, sí, sí Sí, ¿por qué no, verdad? Sí se lleva Sí se lleva, se va de la mano Estamos ubicados, Luisito ¿En qué mercado para que venga la banda? Estamos en la calle de Labastros A ver, ándale Vamos ubicados en la calle de Labastros En la colonia San Bernabé Para que se deje caer toda la bandita Que te compre sentido, pues Como no lo he dejado No ir por camarones Estaba comiendo sus palabras ¿Verdad, perro? Completamente de acuerdo Le hice mi pensamiento Siempre grosero con el maestro Pedraza, carnal Agradecimiento, profe Grosero tú Por no haberle convidado gordita al primero Ay, esto porque Ya está platicando, carnal Chingado Miramos como perros de carnicería Nada más También dones el chile Nosotros andamos bien cansados Así me pasa cuando me meto al Instagram Todos los días Sí, la neta Oigan ¿Con qué rolito nos van a conceder? La cumbia callejera Un tema que grabó también mi gran amigo Santa Fe Clana Mi intención no es para que la gente vea quién es el compositor de todos los temas Es que grupos de aquí de Monterrey Y grupos El grupo donde yo pertencí Que fue Supergupo Colombia La gente de Monterrey El público cree que los temas son de él Son de ellos Pero no son míos Ellos ahí se grabaron Y pues yo sigo con mis temas Soy en original Y lo que fue Antes del otro grupo Supergupo Colombia Ya fue Hoy es Alberto Pedraza Y por eso vengo a Monterrey A demostrar quién es el rey de la cumbia sonida Para que vean de qué cuero salen más correas Música Música Maestro Cumbia callejera Cumbia callejera Se baila Se dice Eh 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 ¡Eh! ¡Combia callejera! ¡Se baila en la calle! ¡Se baila en la calle! ¡Sabroso! ¡Eh! ¡Combia! ¡Sabroso! ¡Combia callejera! ¡Vamos a cantar dos! Baila en la cumbia, la cumbia callejera. ¡Bo Stっと! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.